Hola, bienvenidos a un nuevo módulo de derivadas. Hoy vamos a estudiar el crecimiento y decrecimiento de una función. Los requisitos, pues saber las derivadas de funciones elementales, saber cuál es la definición de derivada y operaciones básicas matemáticas. En realidad, con haber visto un poco los vídeos anteriores, creo que sobra. Bien, vamos a ver la definición de cuándo una función es creciente y cuándo es decreciente. Decimos que una función es creciente sobre un cierto conjunto S, no me importa si es toda la recta o simplemente un trozo muy pequeñito de él. Si para todo par de puntos X1 y X2 de S, de forma que X1 es más pequeño que X2, se cumple que F de X1 es menor o igual que F de X2. Es decir que la función en puntos posteriores es más grande que en los puntos anteriores. Mayor o igual, también puede ser igual en este caso. Se dice que es estrictamente creciente cuando ocurre exactamente lo mismo. Yo cojo dos puntos, X1 y X2. Este, el X2, en vuestro caso sería X2, es más grande. La función en X2 ha de valer más que en X1, pero más estrictamente, no puede ser igual. Es lo que pone aquí, F de X1 es mayor que F de X2. La definición es un tanto complicada si lo veis matemáticamente hablando, pero en realidad es muy sencillo si lo veis gráficamente. Esta función es creciente. Perdonad por una pequeña nota. Las funciones también se leen de izquierda a derecha. La función empieza aquí en este punto, pues me imaginas que empieza en menos 2 y se lee de esta manera, va, sube, 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 sube. Esta función es creciente. Es estrictamente creciente. Bueno, aquí hay un par de puntos que gráficamente no se ven bien, no me atrevería a decirlo, pero desde luego es creciente la función. Aquí no sé si se da la igualdad en la desigualdad anterior. Bien, cuando decimos que es decreciente, pues prácticamente lo mismo. Cogemos dos puntos consecutivos, prácticamente, uno más pequeño que el otro, quiero decir. Entonces, es decreciente si se cumple que f de X1 es mayor o igual que f de X2. Imaginaos, tenéis X1 y X2. X1 y X2, este es más grande que este. Entonces, la función en este punto ha de valer menos lo que valía aquí, es decir, que va hacia abajo. Eso sería decreciente. Bien, estrictamente creciente sería cuando no se da la igualdad, cuando f de X1 es mayor estricto que f de X2. Gráficamente, lo mismo, es muy fácil verlo. Esta función es decreciente. ¿Por qué? Porque imaginaos que cojo el menos uno y el uno. Este es el X1 y este es el X2. Bueno, pues en X2 la función vale menos que en X1. Esta función es decreciente, además, en todos los puntos. Y, además, aquí sí que podemos asegurar que es estrictamente decreciente. Bien, vamos a ver un importante teorema. ¿Cómo averiguar cuando la función es creciente o decreciente, o los intervalos en los cuales la función es creciente y decreciente, utilizando las derivadas que hemos visto últimamente? Pues bien, vamos a utilizar este siguiente teorema. Si f es creciente en un intervalo abierto a b, insisto, un intervalo cojo de la recta real, cojo un trocito. f es creciente, supongamos que f es creciente y derivable en cualquier punto de ese intervalo. Entonces, la derivada es positiva. Perfecto. Si es creciente, la derivada es positiva. Para cualquier punto de ese intervalo. Estamos hablando de un intervalo. Y, al revés, se cumple también. Si la derivada es positiva, entonces la función es creciente. Pues sí. El teorema nos dice que si la derivada es positiva, la función es creciente en ese intervalo abierto. Perfecto. Y para decreciente lo mismo. Si f es una función decreciente y, por supuesto, derivable en todos los puntos, entonces la derivada es negativa. Y, si la derivada es negativa, la función es decreciente. Perdona, aquí debe de faltar decreciente. ¿Vale? Perdona, hay un pequeño error. Y eso tiene sentido. ¿Por qué comparamos el crecimiento y decrecimiento con la primera derivada? Pues bien, vamos a repasar un poquito. En una sesión anterior visteis lo que era la recta tangente. Pues bien. Y recordáis también, espero, que la derivada de la función en un punto es la pendiente de la recta tangente. Es como de inclinada está la recta tangente. Pues bien, vamos a ver un poquito una gráfica que básicamente ha aparecido ya alguna vez y vamos a dibujar las rectas tangentes en varios puntos alrededor de esta gráfica y vamos a ver cómo se mueven. Pues bien, fijaros. Esa es la recta tangente y la pendiente, atención, la pendiente, si la pendiente es positiva, la recta tangente va hacia arriba. Si la pendiente es negativa, la recta tangente va hacia abajo. Pues bien, vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a darle al play y podéis ver cómo se van representando todas las rectas tangentes. Pero a mí solamente me interesa la inclinación de la recta tangente. Esta función es estrictamente creciente, por supuesto, como podéis ver. Aunque aquí hay un periodo en que puede ser decreciente. Cuidado por aquí. Sí, de hecho aquí hay un periodo en el cual es decreciente. Bien, pues fijaros en lo siguiente. Si yo solo me fijo en la derivada de la función, es decir, en la pendiente de la recta tangente, esta me da información de cómo es la función. Vamos a pararlo un momentito. Vamos aquí, por ejemplo, en este punto, en tres, prácticamente en tres. La recta tangente es esta, la pendiente, positiva. ¿Cómo es la función en este momento? Creciente. Perfecto. Vamos a avanzar un poquito más. Vamos a avanzar un poquito más. Vamos a dejarlo aquí. ¿Veis? Por eso he sabido que era decreciente en este periodo. En un pequeño intervalito por aquí, la función es decreciente. ¿Por qué? Porque la pendiente de la recta tangente es negativa, está hacia abajo. ¿Veis? La pendiente va hacia abajo. Entonces esa es la relación que existe entre la derivada y el crecimiento y decrecimiento. Yo me fijo en la pendiente de la recta tangente. Si la pendiente es positiva, es que la función es creciente. Si la pendiente es negativa, es que la función es decreciente. Ok, volvamos un poco a la faena. ¿Cuál es el procedimiento para estudiar el crecimiento y decrecimiento de una función? Bueno, vamos a seguir unos pequeños pasos. Si ya sabemos que lo que nos tenemos que fijar es en la derivada de la función, pues evidentemente vamos a tener que calcular la derivada de la función. Primer paso, derivamos la función f de x. Es decir, calculamos f' de x. Segundo paso, igualamos a cero la derivada y resolvemos la ecuación. ¿Por qué igualar a cero? Muy fácil. En realidad, lo que vamos a hacer es ver cuando la derivada cambia de signo. Tenéis una función, sabéis que si una función pasa de ser positiva a ser negativa, es porque es cruza el eje o x. Por supuesto, eso lo ocurre si es continua, pero evidentemente estamos supiendo que es continua. Entonces, cogemos una función y ¿cuándo pasa de ser positiva a negativa? Cuando cruza el eje o x. ¿Cuándo es eso? Cuando, en los puntos, cuando igualamos a cero la ecuación. Entonces, por eso estamos igualando a cero la derivada y resolvemos, para encontrar los puntos en los cuales la derivada cambia de signo. Bien, por supuesto, aunque no lo he dicho aquí, tendríamos que tener en cuenta siempre el dominio de la función. Cuidadito. Tercer punto, estudiamos el signo, ah mira, sí que lo ponía por aquí, estudiamos el signo de la derivada en función de los valores anteriores y teniendo en cuenta el dominio. Es decir, tenemos que hacer una especie de estudio del signo de la derivada. Ver cuándo es positiva, ver cuándo es negativa y entonces sabremos que donde la derivada es positiva, la función es creciente y donde es negativa, la función es decreciente. Bien, un ejemplo, yo creo que todo esto se ve muy bien con un ejemplo. Cogemos un polinomio, x al cubo menos 3x más 1, este. Vamos a ver cuándo la función es creciente y decreciente. Primer paso, derivamos la función. Espero que derivada esta función no suponga ningún problema, es un polinomio, por lo tanto la derivada sería el 3 baja, restamos 1 al exponente, me queda un 2, y la derivada de menos 3x es menos 3. Un polinomio de grado 2, muy bien. Siguiente paso, perdonad, aquí lo que he hecho es simplemente sacar el factor común del 3 para que quede un poquito más bonito, 3 por x al cuadrado menos 1. Siguiente paso, igualamos la derivada a 0 y resolvemos. Esto es muy fácil, es una ecuación de segundo grado, podéis utilizar la fórmula que ya todos conocéis de menos, b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4c partido por 2a, o bien podéis simplemente utilizar otras técnicas, en este caso es bastante sencillo averiguar qué puntos hacen que esto valga 0. Pues bien, igualamos a 0. El 3 está multiplicando, pasa a la otra parte, dividiendo 0 partido por 3, 0. x al cuadrado menos 1, pues muy fácil, tenéis varias opciones, pasáis el menos 1 a la otra parte, entonces me queda x al cuadrado es igual a 1, de donde, sacando raíces cuadradas, x es igual a más menos 1. Evidentemente, las dos soluciones, perdonad, los dos valores son solución de esta ecuación. Bien, ya tengo los valores donde la derivada se anula. Ahora me falta averiguar cuándo es positivo o cuándo es negativa. Estos dos puntos me dividen a la recta real en tres partes, en tres intervalos, desde menos infinito a menos 1, desde menos 1 a 1 y de 1 a más infinito. Fijaros que todos los intervalos son abiertos, ninguno incluye ni al 1 ni al menos 1, los he cogido todos abiertos. ¿Por qué? Porque en realidad en el 1 y el menos 1 la derivada vale 0, no es ni positiva ni negativa. Bien, pues cogemos los intervalos abiertos, tengo tres intervalos, recta real, dos puntos, un intervalo es el primero, otro intervalo justamente el del medio y el otro es a partir de aquí. Bien, vamos a averiguar cuál es el signo de la derivada en cada uno de esos intervalos. No cambia en cada uno de esos intervalos, o es positiva o es negativa. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Elige un valor, el que quieras, no me importa, de cada uno de estos intervalos. Y sustituyelo en la derivada. Así averiguarás si la derivada es positiva o es negativa. Bien, yo he tomado los siguientes valores. Para el primer intervalo entre menos 1 y menos infinito y menos 1 he cogido el valor menos 2. Entre el menos 1 y el 1 he cogido el valor 0 y para el tercer intervalo entre 1 y más infinito he cogido el 2. Intentar coger los más sencillos posibles. Bien, ¿qué ocurre? Pues mirad, la derivada en menos 2 para el primer intervalo, para la derivada en menos 2 sería 3 por menos 2 al cuadrado menos 1, pues esto sería 4 menos 1 es 3, 3 por 3 son 9, positivo. Ah, perfecto. Es decir que la derivada es positiva en este intervalo. Siguiente. Cojo ahora el 0 y sustituyo en la derivada la x por 0, me queda 3 por 0 al cuadrado menos 1. Pues fijaros que 0 al cuadrado menos 1 es menos 1, perdonad, esto sale menos 3, aquí hay un pequeño error también. Esto es menos 3. Lo importante es que es negativa también. Por lo tanto, la función sería decreciente en este intervalo. Y por último, ¿cuánto vale la derivada en 2? Pues en 2, sustituyo otra vez en la función y me quedaría, perdón, en la función no, en la derivada, entonces me quedaría 3 por 2 al cuadrado menos 1, que es igual a 9 otra vez, positivo. Bueno, pues en el tercer intervalo la derivada es positiva y por lo tanto la función es creciente. Resumiendo, la función es creciente en el intervalo menos infinito menos 1, la función es decreciente en el intervalo menos 1, 1 y la función es creciente en el intervalo 1 más infinito. Bien, nota. Ahora, lo he dicho antes pero quiero insistir sobre esto. En este caso la función es un polinomio, la función es continua en todos los puntos, no tiene ningún problema, el dominio es todos los reales, por lo tanto al dividir la recta en 3 trozos, lo divido en 3 trozos, no hay que hacer ningún trozo más, o no hay que considerar ningún subintervalo más. Pero puede ser que la función no esté definida en algún punto, entonces tenéis que tenerlo en cuenta a la hora de hacer el estudio del crecimiento y decrecimiento. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que la derivada cambie de signo a partir del punto en el cual no existe, entonces tenéis que hacerlo con más cuidado o dividir en más intervalos. Bien, hasta aquí hemos visto el concepto de crecimiento y decrecimiento, lo hemos relacionado un poco con la derivada y hemos visto algún ejemplito de cómo se calcula el crecimiento y decrecimiento. Espero que todo esto os sirva de ayuda y muchas gracias por vuestra atención.